El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, tengan muy buenas tardes. Con ustedes el Pastor Dante Paz, en su programa Ganadores de Almas. Nosotros nos reunimos con el fin de edificar a través de la Palabra de Dios a aquellos hombres y mujeres que sirven en la iglesia local. Todos aquellos que están sirviendo pueden ser edificados a través de estas enseñanzas dirigidas especialmente a pastores y a líderes que están allí enseñando la Palabra de Dios. Nosotros estamos compartiendo el material de la teología pastoral del Pastor Francisco Guzmán. Y de manera particular en esta tarde vamos a estar leyendo el capítulo número 3 titulado El Liderazgo Bíblico de Pastores. Vamos entonces a comenzar con este capítulo, capítulo número 3 de la teología pastoral titulada El Liderazgo Bíblico de Pastores. Nosotros siempre recordamos a Job, ese hombre de Dios que sirvió delante del Señor, guiando a su familia, guiando a sus hijos. Siempre lo recordamos trabajando, adorando a Dios. Siempre lo recordamos intercediendo delante de Dios en oración, llevando a su familia en oración. Así que este hombre de Dios es un excelente ejemplo. Un excelente ejemplo para nosotros aprender lo que es la piedad bíblica, lo que es andar en el temor del Señor. Cada pastor necesita buenos modelos, modelos para aprender qué significa ser un pastor. Cada pastor necesita un modelo de liderazgo bíblico en el cual él pueda seguir los pasos del Señor Jesucristo a través de hombres que estén sirviendo en la iglesia local, a través de hombres que estén trabajando, sirviendo en la iglesia del Señor. Y la palabra de Dios nos ofrece el modelo de muchos hombres de Dios que ejercieron con gran gracia y poder su ministerio pastoral. En sus ministerios encontramos un modelo histórico para ser imitados por nosotros. Veamos entonces el libro de Job. Vamos a ir leyendo algunas porciones de este libro. Téngalo cerca ahí, libro de Job, capítulo 1. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Verdaderamente aquí encontramos a un hombre que andaba delante de Dios, un hombre que servía delante de Dios. Y cómo es descrito este hombre, este varón, como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Observen estas características de este hombre piadoso. Era un hombre irreprensible, como nos dicen las Escrituras en la primera carta a Timoteo, donde nosotros hallamos características necesarias de un hombre piadoso. Primero de Timoteo, capítulo 3. Es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible. Job era ejemplo de un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto, perfecto. Y allí la palabra perfecto no quiere decir un hombre sin pecado. La palabra perfecto no quiere decir un hombre que no peque, sino de un hombre que aplica los principios de la palabra a sus necesidades, a sus problemas. Un hombre que cuando peca se convierte, se arrepiente de su pecado. Un hombre que procura andar en el temor de Dios en todo tiempo. Un hombre que está ocupado en andar en rectitud delante del Señor. Nosotros tenemos que mirar el ejemplo de este hombre de Dios. Tenemos que mirar el ejemplo de este hombre piadoso. Un hombre que procuraba agradar a Dios. Un hombre que procuraba servir a Dios. Y por eso se apartaba del mal. Él era un hombre irreprensible y temeroso de Dios. Pero en el capítulo 2, versículo 4 al 5. Vaya conmigo ahí, Job. Capítulo 2, versículo 4 al 5. Nos dice la palabra. Respondido Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Este hombre, Job, era un líder espiritual. Y encontramos aquí a Satanás con los cañones, con los rifles, allí hacia Job, por quien él era. Por lo que él representaba en su familia. Dios es un hombre fiel. Job era un hombre fiel. Y observe que por su fidelidad tenía como enemigo a el mismo Satanás. Mire como dice el versículo 3 de Job 2. ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Observen que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Dios, aun después de la aflicción de su familia, de la muerte de sus hijos. Era un hombre que amaba a Dios, era un líder. Observe como en Job capítulo 4, versículo 1 al 4. Vaya conmigo a Job capítulo 4, versículo 1. Job capítulo 4, versículo 1 al 4. Miren el testimonio que estos hombres, sus amigos, daban de Job. Job, ellos decían de Job, tú enseñabas a muchos, un líder espiritual. Es decir que este hombre, era un hombre que amonestaba, guiaba e enderezaba a otros. Y fortalecía las manos del débil. Al que tropezaba enderezaban tus palabras. Y esforzaba las rodillas que caían, que decaían. Miren el carácter de este hombre de Dios, que aun sus amigos describieron. Era un hombre que enseñaba, era un hombre que amonestaba, era un hombre que fortalecía a otros. Este es el testimonio de un verdadero hijo de Dios. De un verdadero hombre piadoso. De un verdadero pastor. Vaya conmigo a Job capítulo 23. Job capítulo 23. Vamos a ver allí los versículos 11 y 12. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Observen allí como Job declara, como Job explica su fidelidad. Como él siguió el ejemplo. Él daba ejemplo a otros, pero también seguía el ejemplo. Como dice el versículo 11 y 12. Mis pies han seguido sus pisadas. Él era un ejemplo, pero también seguía el ejemplo. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Job era un hombre que aprendió del ejemplo. Y fue ejemplo para otros. Pero también él era un anciano respetado. Job capítulo 29. Job capítulo 29, versículo 7 al 8. Cuando yo salí a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. Y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Era un anciano respetado. Era un anciano que los jóvenes respetaban y aún los más viejos también le honraban. Es decir que aquí tenemos varias características. Un hombre irrepensible, un líder espiritual, un hombre que enseñaba, amonestaba, fortalecía a otros. Un hombre que recibía el ejemplo y era ejemplo para otros. Era un anciano respetado. Estas son cualidades de un buen pastor, cualidades de un hombre que temía a Dios, cualidades de un hombre que debe de andar caminando con Dios. Pero observe ahora otros textos. Ahí mismo en el capítulo 29, versículo 13 al 17. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Y a los menesterosos era pobre. Era padre. Perdón. Era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inico. Y de sus dientes hacía soltar la presa. Observen cómo Job intervenía para ayudar al necesitado. Intervenía para socorrer al hombre. Este es un buen ejemplo de un hombre piadoso. Un buen ejemplo que tú y yo como hombres, como hombres de Dios, como hombres que nos estamos capacitando, como hombres que estamos sirviendo, primeramente en nuestros hogares, en segundo lugar, en nuestra iglesia, y en el mundo también, en tercer lugar. Tenemos que observar estas cualidades. Y repito los capítulos. Job capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 2, versículo 4 al 5. Job capítulo 4, versículo 1 al 4. Job 23, 11 al 12. Y Job 29, 7 al 17. Estos son pasajes que nos dan testimonio de un hombre piadoso, temeroso de Dios. Un hombre apartado del mal. Un hombre digno de imitar. Si usted sigue leyendo conmigo en Job 29, 21. Job capítulo 29, 21. Usted verá que él también fue un maestro y un buen consejero. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Es decir, que Job era un consejero atinado, sabio, aplicando las sagradas escrituras a los problemas, a las necesidades. Y este es el ejemplo de un buen líder cristiano. Job no solamente oraba por su familia, no solamente intercedía por sus hijos, no solamente presentaba oración por su casa, sino que él extendía sus estacas para hacer bien a muchos otros, para enseñar a otros, para sentarse con los ancianos y dirigir a los jóvenes y a los demás, a los demás hombres. Era un hombre piadoso, porque era también este hombre, como hombre piadoso, era respetado delante de los demás. Cuidaba de las necesidades de otros. Salvaba al oprimido. Administró justicia para los desamparados. Era un maestro y un buen consejero. Cada uno de estos pasajes nos ilustran diferentes etapas de la vida de un hombre de Dios, de un creyente. Nos muestra cómo un hijo de Dios, en qué áreas un hijo de Dios debe de estar creciendo. En qué áreas un hijo de Dios debe de estar madurando. Porque la madurez cristiana está simplemente más allá de yo ser un buen padre. Sabemos que esto es un rol prioritario, ser un padre, eficiente. Sin embargo, un buen padre, un padre eficiente, un padre cristiano, mirará la necesidad de que otros tienen y no cerrará sus ojos, porque es un hombre piadoso, que procura andar amando a su prójimo. Por lo tanto, este hombre piadoso procurará hacer bien a todos, mayormente a la familia de la fe. A todos procurará hacerle bien. Será maestro. No necesitas tú tener un ministerio formal en el que se te manda hacer algo. Si tú estás en la iglesia, tú debes estar creciendo en cada una de estas áreas como un líder espiritual. Alguien quien enseña, alguien quien amonesta, alguien que fortalece y restaura el necesitado. Ser un ejemplo para otros. Anciano respetado. Un hombre de respeto. Un hombre que procure salvar al oprimido. Hacer justicia al desamparado. Ser un maestro y un buen consejero. Es decir, que el hombre piadoso debe de crecer en lo interno. Debe de crecer en el hombre interior. Y estas gracias, entonces, podrán ser muy útiles para todo su servicio en su hogar y en el pueblo de Dios. Job también era un hombre que mostraba compasión hacia los necesitados. Vaya conmigo a Job capítulo 30, versículo 25. Job capítulo 30, versículo 25. ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? ¿Qué pregunta hace Job? Yo no hice eso. Yo hice eso. Yo procuré el bien. Fui compasivo. Observen que estas gracias del Espíritu Santo, el ser irreprensible, enseñar, guiar a otros, amonestar a otros, ser ejemplo, ser maestro del bien, mostrar compasión, deben de ser manifestadas y también deben de crecer en nuestras vidas como hombres de Dios. El hombre de Dios debe de crecer, debe de desarrollarse como hombre, como creyente, como hijo de Dios. Pero observe otro texto. Job 31, versículo 1. Era un hombre de pureza moral. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios. ¿Qué heredad el Onipotente desde las alturas? Observe allí como Job también había, procuraba, luchaba en su medio, guardar sus ojos, su corazón, de codiciar, de desear a una mujer que no fuera su esposa y de manera especial a una jovencita. Por lo tanto, es importante para nosotros vivir de manera pura como hombres de Dios, como hombres que tememos a Dios y que también procuramos ser ejemplos de otros. Tenemos que luchar. Vivimos en una sociedad donde tristemente las mujeres andan desnudas en la calle, desde las niñas hasta las más viejas. En una sociedad ni que ni en la iglesia las mujeres se visten correctamente, con pudor y modestia. Donde la televisión, el cine, el internet, las redes sociales promueven la pornografía y todo tipo de maldad y de lujuria. ¿Qué lucha poseen los hombres en el día de hoy, ya sea cristiano o no? ¿Qué batalla tienen estos hombres de manera general para poder actuar justa y sabiamente, para poder andar en pureza? Sin embargo, el hombre de Dios luchará, luchará con no mirar, con no codiciar. Y es importante, uno, tratar con su corazón. Porque estos principios que estamos viendo en la vida de Job, puede ser que tú no seas, hayas descuidado el área de ser irreprensible, de ser un hombre que no tenga tacha, que no se le pise por malos hábitos, malas acciones. Tal vez tú has faltado en ser un líder espiritual y no haces devocionales familiares en tu casa. Tal vez tú has faltado en enseñar, en amonestar a los que andan mal porque no te quieres meter en problemas. Tal vez tú has faltado en tú ser un anciano respetado porque no creces en madurez y respeto hacia los demás. Tal vez tú has pecado, has faltado al Señor, no mirando la necesidad del pobre, no saliendo en su auxilio, no ayudando al necesitado y al desamparado. Tal vez tú no has sido un buen maestro y un buen consejero. Tal vez tú no has mostrado compasión hacia los demás y has extendido tu mano para ayudar. No has sacrificado tu tiempo para ayudar. Tal vez no has mantenido la pureza. Si ninguna de estas cosas o en alguna de ellas tú has fallado, porque dicen las Escrituras que no hay hombre que haga el bien y no peque. Es decir, en alguna de esas áreas nosotros nos hemos descuidado. ¿Sabe qué dicen las Escrituras? Abogado tenemos en Cristo. Arrepiéntete, mi querido pastor, mi querido hermano, que en su hogar tú eres pastor en tu casa. Dios espera que tú crezcas en estas áreas como Job, un hombre que en muchas ocasiones se encontró en gran debilidad, pero la gracia del Señor le ayudó para perseverar. Y en última instancia, Job 31, 24, al 34, vemos allí a un hombre que era libre de amor por el dinero y mostraba ese estilo de vida. Job 31, 24, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, eso también sería maldad y juzgada. ¿Por qué? Porque habría negado al Dios soberano. Observen allí que Job guardaba su corazón del amor al dinero y mostraba un estilo de vida humilde, procurando guardarse en santidad en el temor al Señor. Pero observa, hemos visto unas nueve cualidades y de seguro que en alguna de ellas tú has fallado. Abogado tenemos en Cristo. Yo he fallado en muchas de esas. Con vergüenza, como pastor lo digo. Y he tenido que ir en oración al trono de la gracia, clamando al Señor para que perdone mi pecado. Y eso no es un juego. Esto es triste. El alma se entristece. El Espíritu Santo se entristece con el pecado de los hombres de Dios. Y sabe que sucede que si usted no trata con esos pecados, con diligencia y no pide perdón, su corazón se va a endurecer. Y su ministerio no va a producir los frutos para la gloria de Dios. Y usted va a ser un hipócrita. Muchas ocasiones me he acercado a mis hermanos de la iglesia, a los que yo pastoreo, para pedirle perdón a mis hermanas, a mis hermanos, por una conducta pecaminosa, por orgullo, por mirar lo que no debo estar mirando, por pensar cosas que no debo estar pensando, por no amar a mi prójimo, por no ser irreprensible, recto, por no mostrar compasión, endureciéndose mi corazón, he clamado al Señor, ten misericordia de mí, porque soy un hombre pecador. He clamado al Señor, confesando mi pecado. Repito, no hay hombre justo que haga el bien y no peque. Y eso es una realidad de la que habla Eclesiastes. Es una realidad en Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En algún momento, pecará. Y qué triste cuando tú no puedes reconocer tu pecado, cuando tú te has endurecido, y cuando tú dices, no, yo estoy bien en todo, me sorprende, yo nunca peco. Tal vez tú quieres decir que tienes muy mala memoria, o que tu corazón se ha endurecido. Y lo que Dios llama pecado, tú lo llamas de otra manera. En conclusión, el carácter que en Job encontramos es que es el carácter de un hombre, de principios. Él era un modelo de anciano. Job era un anciano humilde y compasivo. Tan cariñoso como justo en todos sus tratos con la gente. Un precursor de la vida del Señor Jesucristo. Job era el líder espiritual de su familia y un ejemplo de padre piadoso. Era un hombre noble que ayudaba a los necesitados, que aconsejaba y consolaba a los afligidos y necesitados. Era una fuente de consolación y aliento para muchos. Ante la avalancha de inmoralidad, Job era un hombre de alta moral y apego a la ley de Dios. Un ejemplo de piedad en un mundo impío. Y esto para nosotros es reconfortante ver que Dios mantiene a esos hombres piadosos para que sean nuestro ejemplo, nuestra ayuda, nuestro guía. Job era el líder espiritual de su familia. Eso era indiscutible. Llevaba a sus hijos en oración y adoración. Era un hombre noble, eso es indiscutible. Aconsejaba buscar el bien de los otros. Era una fuente de consuelo y de ayuda, de aliento para otros. Era un hombre moralmente apegado a la palabra de Dios. Era también Job un campeón para ayudar a los pobres, a las viudas y huérfanos, y a los débiles de cuerpo y mente. Él los guiaba, les exhortaba, extendía su mano para corregirlos, pero también para ayudarlos. Fue un hombre vivo de coraje, un hombre lleno de coraje, de servicio, benevolencia y justicia. Por eso, impactó grandemente su comunidad. Por eso, sus propios amigos reconocieron que este era un hombre piadoso. Sus amigos reconocieron que era un hombre que temía a Dios. Verdaderamente, era un hombre que procuraba agradar a Dios. Dice Elifaz, en el capítulo 4, Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Elifaz reconoce la actitud piadosa de Job. Elifaz reconoce la manera sabia y santa en la que Job actuaba con los demás. Job era de los hombres que si pecaba, se arrepentía. O Job era de los hombres que si perdía perdón, era de verdad. Era un hombre que sabía perdonar. Era un hombre misericordioso. Y usted encuentra en los capítulos al final del libro de Job, Cómo él oró por sus amigos que los habían atacado durante largas horas. Cómo él oró por sus compañeros que lo habían acusado. Cómo él oró. Él allí habló a sus corazones de que no había ninguna dificultad, ningún inconveniente con ellos. Pero también encontramos que Job era un hombre a quien los demás buscaban por su sabiduría y capacidad para dar guía y consejo. No fue un insensible y poco compasivo. Se solía, se dolía con las heridas y lloraba con los celutados. Esto es una característica importante de un hombre piadoso. Muchos hombres hablan de sí mismos, pero sus actos, ¿qué dicen? Muchos hombres son generosos con sus pastores, pero lo son con el necesitado, con el que en verdad lo necesita, el que no tiene. Muchos hombres tratan sus situaciones con sus pastores, pues necesitan la guía. Y qué bueno cuando encuentra a un hombre sensible, compasivo. Que Dios nos conceda poder desarrollar estas gracias. Porque estas gracias están allí pequeñas, dadas por el Espíritu Santo. Y que nosotros tenemos que estar como pastores, involucrados, haciendo avivar esas obras para que produzcan más fruto. Job rechazaba el orgullo de las riquezas. Rechazaba la idolatría. Solo confiaba en Dios. Dios, Dios era quien salía en su auxilio. Y él lo sabía. Por lo tanto, aquí tenemos un hombre que es digno de estudiar, de observar, para ver la práctica de la piedad en acción, en un padre de familia, en un pastor. No era un hombre que se gozaba en las desgracias de los demás. No era insensible y cruel. Era un hombre hospedador. Le abría las puertas a los viajeros. Sí, él abrió la puerta a los necesitados. Porque esto era un servicio también al Señor. De ahí que estos principios nos pueden a nosotros ayudar para tener una iglesia, una idea de lo que la iglesia necesita. Hombres como Job, que tomen a sus ovejas, a sus hijos, y los dirijan en oración. Los llaman y le pregunten, ¿cómo tú estás? Estén atentos, al tanto de las problemáticas que hay en la iglesia del Señor, de los necesitados para ir en su auxilio. Estos fueron el carácter de Job que encontramos en el libro de Job. Es un carácter piadoso, un carácter que nosotros debemos seguir imitando en el día de hoy. Un carácter donde Dios se glorifica, revelando su gracia, su poder, revelando su verdad. Por lo tanto, tenemos buenos ejemplos en las Escrituras, ejemplos de hombres virtuosos. Pero en segundo lugar, vamos a ver ahora el contraste con Job y los tres pastores que le aconsejaban. Antes de pasar a ese último punto de nuestro estudio del capítulo número 3, titulado El liderazgo bíblico de pastores, el modelo de Job como pastor, Recuerde que usted puede escribirnos al 9763-3890, 9763-3890, y puede escribirnos y allí hacernos pregunta en cuanto al tema que hoy estamos viendo. Observemos los amigos de Job y cómo ellos trataron de fungir, de realizar el liderazgo, el llamado de pastor, ¿Y qué diferencia era con Job? Estos hombres, a diferencia de Job, eran pésimos consejeros y pésimos consoladores. Job capítulo 13 Porque vosotros sois fragadores de mentiras, ustedes hacen mentiras, dicen mentiras, acusa a Job, a sus tres amigos, Job acusa a sus tres amigos de esto. Job 16, versículo 2 Consoladores molestos sois todos vosotros. La falta de efectividad de estos pastores que procuraban aconsejar a Job era evidente, porque ellos utilizaban la mentira para torcer, cambiar la actitud de Job. Ellos pensaban que Job había pecado, pero miren las herramientas que utilizaron, la mentira, Job lo señala allí. Pero también el ser molestos, personas que estaban llenando de ir y de enojo a un hombre enfermo y que lo que estaba era necesitado de auxilio, de ayuda, de medicina para su cuerpo y para su alma. Triste, acongojado por hijos que se habían muerto, por robos que le habían hecho. Y van esos tres amigos y no le consuelan, no le animan. Job les llama consoladores molestos. Pero en segundo lugar, Job dice, carecen de compasión. Eran inconsecuentes e inútiles. Job capítulo 12, versículo 5. Aquel cuyos pies van a resbalar es como lámpara despreciada de aquel que está en sus anchas. Es decir, que Job señala la maldad de sus amigos en el sentido de que él está a punto de caer. Ellos están en sus anchas y en vez de sostenerlo y de guardarlo, ellos los atacan. Miren cómo dice Job capítulo 12, versículo 1. Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. Yo soy uno de quien se mofas, de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Job habla a sus amigos, mostrándoles su falta de compasión. Porque lo veían a él triste, acongojado, que ellos estaban a sus anchas y no mostraban misericordia y compasión con Job. Más bien, le empujaban para que rebalara más rápido. Pero en Job capítulo 13, versículo 4, observe allí la palabra de Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Job esperaba consuelo y verdad, aliento y fortaleza. Job esperaba que sus amigos tuvieran compasión en él por la muerte de sus hijos, por las pérdidas abundantes que había tenido. Sin embargo, sus hijos, sus amigos, le machacaron. No tuvieron compasión. Le desahuciaron. No tuvieron piedad de él. Hay líderes que al sentirse superiores y exitosos, son ciegos e indiferentes ante las necesidades de los demás. Los amigos de Job pensaban que él era culpable de algún pecado y, por tanto, merecía todo aquel infortunio que le agobiaba. Esa era su conclusión, pero era una conclusión falsa. Una conclusión no basada en los hechos del servicio de años de la vida de ese hombre. Muchas veces en la iglesia sucede esto. Tenemos un pastor que tiene 10, 20 años sirviendo y cualquier persona viene y lo acusa. Y como esa persona es un familiar, un amigo, entonces esas personas que recibieron ese chisme propagan el chisme en contra de su pastor. En vez de llamar a su pastor y preguntarle qué sucedió y darle el espacio, darle la oportunidad que se defienda, darle el lugar, la duda, porque ¿quién es culpable antes de ser juzgado? ¿Quién es condenado antes de ser juzgado por un tribunal? Pero en la iglesia hay muchas personas que oyen un chisme lo utilizan para hacer un juicio contra sus pastores y los condenan a muerte. Los condenan y promueven, hablan a todo el mundo de lo que ellos oyeron. Y aún, mi amigo que me escucha, teniendo algún tipo de razón, algún tipo de verdad en eso, tú deberías buscar sabiamente la prudencia y obedecer a Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, estando tú y él solos, repréndele. Es decir, tú y tu pastor estando solos, tú decirle, pastor, ¿y qué pasó con esta situación? Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no, busca otro testigo. Si no oye el testigo, llévalo a la iglesia. Si no oye la iglesia, es un impío, tenle por gentilic publicano. Eso es Mateo 18 aplicado, aplicado, practicado. Pero muchos en la iglesia arman un chisme, un bochinche, una murmuración y se convierten con los amigos de Job en personas falta de misericordia, falta de sabiduría, falta de bondad, destruyendo el testimonio de un siervo de Dios. Los amigos de Job pensaban que él era culpable y por eso lo acusaron. Usted puede pensar que su pastor es culpable, pero su llamado no es a formar un chisme, una murmuración en la iglesia, dividir la iglesia por su chisme. Ese no es su llamado. Es buscar el consejo sabio y aplicarlo. Los consejeros de Job eran unos charlatanes. Se equivocaron en cuanto a la situación de Job y su consejo fue antibíblico y no confiable. Por eso los llamó consoladores inferiores y pésimos, porque eran unos consejeros simplistas, superficiales y sin asidero bíblico. Eran unos mundanos en sus razonamientos sobre Job y la causa de su sufrimiento. Estos amigos de Job se burlaron de él varias veces y se mantuvieron inflexibles en sus acusaciones y ataques. Yo pregunto, ¿a cuántos pastores usted no conoce con esa misma característica de los amigos de Job? ¿A cuántos? Amados hermanos en este mundo lleno de mentiras y manipulaciones. Nuestra gente en las iglesias necesita ancianos que sean competentes en la consejería, en la guía espiritual, en la consejería espiritual. La iglesia en el día de hoy y el mundo necesita hombres ejercitados en la aplicación de los principios de la palabra de Dios en sus propias vidas y también ayudar a otros a que apliquen esa palabra. ¿Eres tú un sofá, un Eliú, un y el y el elima en medio de la iglesia? ¿Eres tú uno que destruye el testimonio de tu pastor chismeando? ¿Eres tú uno que busca tu propia gloria destruyendo el testimonio de otros haciéndote la víctima? Te recomendamos que dejes tu lugar vacío y permitas que Job ocupe ese lugar. Como dice Job capítulo 3 versículo 15 Jeremías capítulo 3 versículo 15 Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten conciencia y con inteligencia ora al Señor que te permita a mi querido amigo ser un pastor que apaciente conciencia un hombre conforme al corazón de Dios y con inteligencia que Dios nos conceda ser esta clase de pastores en la iglesia hoy pues estamos muy necesitados de esos hombres que Dios nos conceda ser líderes bíblicos e imitemos el modelo de Job para gloria del Señor.